Momento de encuestas en Panorama. ¿Qué es lo primero que usted daría si tuviera la oportunidad de volver a ser niño? Aquí están las respuestas. Pues básicamente, de pronto jugar más, aprovechar más a mis padres. Muchas cosas que ahora de pronto te deje de hacer. Disfrutar de todo lo que se presente. De todas las cosas. ¿Tú sí vuelves a ser niño? Definitivamente disfrutar más las cosas que tengo, no importa lo sencillas que parezcan y sobre todo el tiempo. Muchas veces uno no valora el tiempo y de adulto es lo que más le hace falta. Vivir en Bucaramanga. Rico, rico. Disfrutaría más de mis padres. Jugar. ¿Jugar y jugar? Igual. Sin tanta responsabilidad. Sí, sin tanta responsabilidad y no pesar en las deudas. Compartir más con mi familia. Como retomar a las actividades más de contacto. Más lúdicas. Sí, por ejemplo, volver a jugar con los amigos, no sé, fútbol, dejar el Xbox, cosas así. Sí. Sí.